Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yila Yalit. Muchas gracias por ver los videos. Por favor, suscríbete, dale like y comparte. Ahora vamos a preparar esta ensalada tan fácil, económica y sencilla. Vamos a empezar por lavar bien las papas. Puedes usar un cepillo. Y ya que las tengas bien lavadas, que las talles bien, entonces las vamos a poner a coser con agua limpia. Con agua filtrada. Las vamos a poner a coser, que hiervan las tapas. Y ya sabes, ¿verdad? Como siempre lo haces, checas que ya estén cocidas con un cuchillito. Y ya que están cocidas, pues te apagas y las dejas enfriar. Que no queden muy suavecitas, nada más que queden firmes. Después, ya que las dejaste enfriar, las vamos a rebanar. Las papas. En esta ocasión les estoy dejando la cáscara. Pero si no te gusta, pues se la puedes quitar. ¿Verdad? Vamos a rebanarlas bien. O a cortarlas en cuadritos. O al gusto. Y así va a quedar bien perfecto. Ya que rebanaste la cebolla, también tenemos que rebanar la cebolla. Puedes usar cebolla morada y cebolla blanca y hacer unas rodajas delgaditas o cortarlas un poquito más. Vamos a poner la cebolla en un plato. Y luego le vamos a agregar limón y tantito vinagre, si quieres. Vinagre de manzana orgánico. Después, si gustas, también le da muy buen sabor. A esto le vamos a agregar tantita mostaza. Nada más poquita. No necesitas mucha, pero sí le da buen sabor. Ya que tienes la mostaza, el limón y también tantito vinagre con la cebolla, esto va a dar muy buen sabor a tus papas. Le vamos a agregar las papas. Tus papas ya cortadas en cuadritos después de que las cosiste y las dejaste enfriar. Vamos a agregar sal al gusto. Pimienta. De veras, prepárate esta ensalada económica y con mucho sabor. Vamos a agregar también algo de perejil. Y rábanos. Pura y vida. Compra un manojito de rábanos y agrégaselos a tus ensaladas. Así va a ser muy especial esta ensalada. Y también económica y con vitamina C. Bueno, esta ensalada a mí me gusta mucho. Aparte de que es muy sencilla. Claro, le puedes agregar más cosas si gustas. Muchas gracias por ver los videos. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.